El gato de casa Fíjate Recién matado Fíjate si está Pero vamos, recién muerto ahora mismo Lo he visto como lo llevo en la boca He venido para acá Y fíjate macho ¿De dónde habrá salido este bicho? Pobre conejillo Si son dañinos estos animales Este ya Este ya ha migrado para allá A saber dónde ha salido, madre mía Fíjate de mitad De mitad del monte estaba Qu Thinking Quanto 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 Quanto